Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, su canal con Daniela Escalera, para los que no me conocen y para los que sí, pues bienvenidos nuevamente. En el día de hoy pues les voy a hacer un vlog, se supone que vine pues a grabar con mi mamá, iba a hacer que una sopa, algo así, miren hasta aquí tiene todo, comprado lo que iba a utilizar, pero dijo como que le estoy dando largas y largas a grabar, mira ahí viene, ahí viene, ya no me estás poniendo el mal, tengo muchas ganas, tiene muchas ganas, tú dinos, no, ya fui, ya fui al baño, ya, tengo muchas ganas de, dice, tengo como que ganas de salir y así, que no sé de comer, no, tengo muchas ganas de arreglar mi cocina de otoño, otra no es el arreglado de Halloween, pero como que no, Halloween nomás es octubre y ya, y no, yo quiero como de otoño cambiar a navidad, arreglarla de navidad, ¿me entiendes? y luego Halloween, pues no es nomás el mes de octubre, y otoño es septiembre, octubre y no breve, son tres meses, y mañana es viernes, y quisiera mañana que ya estuviera decorada con, de otoño, ah bueno, entonces ya dijo, vamos a ir por un Starbucks, ah no, para decorar la cocina, está luciosa, y así quieres, dijo la del TikTok, y así quieres bajar de peso, miren, miren la promoción, al gordito sexy primo flavoring, ahí está, oh, ya se las entregaron, ya, pero quítale el sticker, pues, no, porque me empiezo nuevo, así que vámonos y acompáñenos, así es, vámonos, a ratito van a ver cuando andemos arreglando la cocina, ya sé, me hubieras avisado, miren, de Halloween, Happy Harvest, Blessing, de arriba, Dani, qué bonito está, me gusta el de arriba, está bonito, como para la cocina, siempre sea agradecida, se dice, ajá, ese sí, ese, este me gustó, ah bueno, y si quieres arreglar entonces la de allá, y con puro, fíjense, vamos a arreglar la cocina y con la mayoría, te dije que Halloween, no papi, no Halloween, no, otoño es una cosa y Halloween, Halloween que decores afuera, tú arregla de Halloween afuera si quieres, te doy chance afuera, no llores, te estoy llamando, no llores, no llores, no estoy llorando, no vas, que ya te había dicho, cómo irá, la calabela la puedes poner en la puerta, y aquí andamos en lo de otoño, que es lo que mi mamá quiere, a ver, qué quieres, qué tal algo para Halloween, de qué, un decoración, mira, para los meses, ah sí, pero mira, como esto, y el plato, así, no sería como demasiado, sería mucho, que agarrarás de un solo color lo de abajo para que luzca el plato, era, si te fijas, va a ser como demasiado, no es doble lista, no queda, no, ocupas agarrar la parte de abajo como los tapetitos de un solo color, y si lo pones por ti, solo que así, también, o hay que buscar, si no en Walmart también puede ver de un solo color, acuérdate, no me convence muy bien, pero los platos sí, sí, los platos sí me convencen, agarramos seis por favor, entiendo los brazos, quiere que los platos no estén estillados, sí, pues, sí están, uy, ya iba a estillar uno, en ese caso, para prostituyados y baratos, no voy a, a la luz de verdad, pero, pues, aquí, a ver, uno, dos, tres, cuatro, seis, a ver, ahí está, ahí uno es ahí, mira, este, este está manchado, sí, no manches, esto sería para la mesa, ya, ya, ahí está, pero también está chiquito, a ver, cuánto nos duran, mira, a ver, cuánto nos duran, con los nietos, dame uno chiquito, uno chiquito, no quieres tú también unas platetas para el plan, come aquí, ya estás aquí, agárralos, mira, mira, como para poner, pues, sí sirve para hacer un postrecito, bueno, cuto, pero yo con uno, con uno, con uno, no, pues, yo te lo ofrezco, cuatro, cuatro, para la mesa son cuatro, o si los quieres diferentes podes ir a la Walmart, pero yo no vi en la Walmart de estos, yo quise agarrar uno como el tuyo, pero ya no vi en la Walmart. Y luego, mira, fíjate, mira, Mary me dio flores y se enceló ella, dijo, mami, ¿por qué le hice así yo? Y luego dice, tú, cuando yo te doy flores, te enojas. Y no es cierto, no me da flores, nada más anda de ahí de envidiosa con Mary. Y ahorita, ¿viste lo que me vino? Te trajo una araña. Ah, primero la araña y luego las flores. ¿Para contentarte? Ah, ahora sí, gracias. ¿Qué idea traes? Mira, se me está ocurriendo así para la mesa, como de centro. ¿Entiendes? Como algo así. No sé qué. O esta. Como algo así para la mesa de centro. Y le digo al gordito sexy que me las haga estas velas. Ajá. Con el toque del gordito sexy aquí, ¿cómo ves? Ok. ¿Verdad? Sí, me parece bien. Está bonito ese color. Ajá. Y si quiero, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ahí está. No hay copas. No, ¿verdad? Gente, ya entremos a otra tienda. Y encontré la ramen que ocupaba ir a comprar a otra tienda. Pero está la... Para hacer el reto de la sopa picosa, caliente. Está la normal y está la dos veces más picosa. Así que voy a hacer este reto con Fer. A ver si... Usted más no puede comer esa sopa, ¿verdad? Por la... Lo de su rastritis. No. Por el gastritis. A ver si le digo a Jess y a Juni. Que lo hicieramos ellos dos. Sí, a mí me harían la foto. A lo mejor nosotros. Yo sé que quiero. Pero voy a comprar estas. Andamos viendo los trajes de Halloween. La Mary. ¿Qué quiere ser Mary? Sí, va frita. No. ¿Tú quieres ser Elsa? Sí. Sí. Esa era juega el podcast. Juega el podcast. Ay. Mami, ¿cómo? ¿Help? A ver. Ok, pues. Mary, ¿qué es eso? Es Halloween. ¿Es Halloween? Sí. Es Halloween. Sí, dicen. ¿Halloween? Mary, espera. No te voy a volver. Ah, ya llevamos más para la colección. El gordo, el gordo. El gordito. Vámonos. Quiere ver, quiere ver. Está de chismoso. A ver, ¿qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Ahí. ¿Este? ¿Este? ¡Mamá! ¡Mamá! Cada que viene al Walmart, se sube a uno. Acomódale el pie. Sí, sabe. Sí, sabe. Ya lo he dado. Sí, pero... ¡Wow, Mary! ¡Vámon, capta! ¡No, es una cicada! ¡Estoy no me sirve! Cada que viene, se sube a uno rosita. Al Walmart. ¡Iran! ¡Wow, Mary! ¡Dale, dale! ¡Más, más! ¡Dale, más! ¿Sí, morirás, amor? I know how to turn. ¿Te desvala por la chancla? Sí. En la chancla. ¿Qué puedes? ¡Go, go, go, go! ¿Ves? Pero en el departamento, el piso arriba, tú crees que... ¡Ira, ira, ira! ¡I did it, papi! ¡I did it! ¡I did it, papi! ¡Dale, dale! ¡Pá! ¡Pá! ¡Me aclaró! ¡Tú puedes! ¡Papi es este ferro! ¡Él es pa! ¡Dale, I did it, papi! ¡Good job, mami! ¡I did it! ¿Te lo compramos? ¿Cuándo pasa? ¡I did it! ¡Yo! ¡Mami, I'm coming! ¡I'm coming! ¡Ay, Maggie! ¡I'm coming! Creo que 35 O no sé si subirían ya ¡Míralo! ¡Súbete este! ¡Este, mamá! ¡Este, este! ¡Este! ¡Este, este! ¡Este, este! ¡Dale, este! ¡Pono arriba donde van! ¡Ajá, dice! ¡Go, Maggie! ¡Medico! ¿Dale? ¡Míralo, sí, ríralo! ¡Míralo! ¡Aquí anduvo sola! ¡En la carita! Yo sé lo que se lo compras y en la casa Mira, Dani, aquí el problema es que tú te sientes que nunca fuiste clínica Ah, ok La niña, si se lo vas a comprar Haciendo berrinche y todo Ya me estás grabando Ya vas a estar como yo ni... No, tú dijiste que se lo ibas a comprar Yo dije que no Y más por como se tiró en el sueldo Es que se lo vas a llevar Se lo vas a llevar Allá en la casa Hablas con ellas ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¡Tirty! Ah, sí, tú en ti Mira, tú en míralo ¿Tú hiciste una mediana? ¡No jodan! ¿Y son las que miramos? Sí ¿De cuáles? Le acabo de agarrar unas améreas Estiles ¿Qué harías por esas botas? ¿Qué harías? La vale los trastes a lo mejor A lo mejor Ok, yo también a lo mejor te las compro ¿Qué, mamá? Me gustaron que hay de plataforma ¿Sí? Ah, mejor ¿Prometes mejorar tus matemáticas? Ay, ¿cómo tratar? ¿Ocupas tratar? Y lo ocupas cumplir Sí Estos me gustan porque son de charol Están parecidas a las que le agarré a Mary Sí ¿Pero me costaron qué? ¿Cómo lo hiciste? ¡Al gusto! Como 20 dólares o 12 ¿Para qué son las améreas esas? A ver ¿Están bonitas? ¿Vinieron a comer las albóndigas de las que hice? ¿Qué tal, papá? Buenísima Buenísima Mira la charlita que no se me hace ¿Sí? Está haciendo un juguito para el niño Ah, bueno, ok Acá está comiendo mi mamá ¡Gordo! Y le voy a dar un gordito ¡Gordo! ¿Rico? Mira ¡Mmm! ¿Y a mí? Me encantan las albóndigas Mira, mira, mira Más ¿Ves a cómo le va a morder a la tortilla? Sí, dale y... ¡Nam! ¡Nam, nam, nam! ¡Nam! Él solo le hace ¡Gracias!